La Asociación de Productores Comunidades Unidas en Veracruz de Pejiballe en Pérez Celedón será la organización de granos del cantón que será beneficiada este año con recursos del Instituto de Desarrollo Rural. Se destinarán 25 millones de colones para unos 80 productores. En el caso de frijol también es importante recalcar que nosotros tenemos varias asociaciones de productores que son fuertes en la parte de frijol. Los recursos no alcanzan para atenderlos a todos de una vez. Entonces la estrategia que la oficina y el INDER ha estado implementando es atender una organización por año. El año pasado atendimos a la gente del Águila, el año antepasado a la gente del Progreso y digamos que este año es Veracruz. Se darán insumos para las dos siembras que realizan en el año. Entonces de igual manera ahí son insumos sobre todo químicos para que los productores que en este caso nos están recomendando son más de 80 puedan establecer una hectárea de frijol en la primera siembra y otra en la segunda siembra. Entonces les damos todos los insumos para que establezcan dos hectáreas de frijoles. ¿Eso también se va a desarrollar en este año? Eso está presupuestado para desarrollar este año. Los procesos de contratación son los que nos juegan un poquito como que no le da chance o no para indicar en qué fecha específico. Pero la intención siempre es que la primera siembra la tenemos que estar entregando antes de abril en el caso de frijol y la segunda en agosto. La fecha de este proyecto aún no está definida, pero se espera tener disponibles los recursos antes de la primera siembra.